Buenos días y bienvenidos a otro segmento de Despierta Washington D.C. Soy Arely Morales y hoy hablaremos sobre el acceso a servicios médicos a mujeres embarazadas. Con los otros se encuentra Karen Bernal, enfermera comunitaria del condado de Montgomery. Bienvenida. Gracias. ¿Qué debe hacer una mujer cuando se entera que está embarazada? Ella debe comenzar cuidado prenatal lo más antes posible. Si no tiene seguro médico, puede ser elegible para solicitar Medicaid. Gracias a la nueva ley en Maryland llamada Ley de Equidad para Bebés Saludables, Medicaid ahora es para todas las mujeres de bajos ingresos sin importar su estado inmigratorio. Ya que una mujer embarazada califica para Medicaid, ¿cómo debe aplicar? Puede aplicar a través de la página web MarylandHealthConnection.gov o puede llamar a Maryland Health Connection al número 1-855-642-8572. Una vez una mujer embarazada tiene el Medicaid, ¿cómo pueden buscar sus proveedores? La persona que recibe Medicaid debe de seleccionar un plan médico conocido como MSO en inglés. Existen hasta 8 tipos de seguro MSO disponibles. Si sabe usted qué doctor quiere, debe elegir el plan que acepta él o ella. De lo contrario, pueden llamar al plan médico asignado. ¿Qué otros servicios ofrecen a mujeres embarazadas en el condado de Montgomery? Ofrecemos seguimiento de casos al domicilio para todas las mujeres embarazadas, educación sobre cómo cuidarse durante el embarazo, distribución de artículos para bebés y clases de cuidado prenatal y cuidado del recién nacido. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Hasta la próxima. Gracias. Este segmento es patrocinado por la Iniciativa Latina de Salud del Condado de Montgomery. ¡Suscríbete al canal por la página de marketing!